1. Determine si los pares ordenados 2, negativo 2, y negativo 3, negativo 4 son soluciones al sistema de desigualdades lineales. Si un par ordenado es una solución, debe satisfacer ambas desigualdades o hacer ambas desigualdades, ¿cierto? No es suficiente que el par ordenado satisfaga solo una de las desigualdades, debe satisfacer ambas desigualdades. Entonces, para ver si el par ordenado 2, negativo 2 es una solución, sustituiremos 2 por x y negativo 2 para y en ambas desigualdades y ver si ambas desigualdades son verdaderas. Entonces, primero realizaremos las sustituciones en la desigualdad x menos 3 y es mayor que o igual a 4. Esto nos daría 2 menos 3 veces negativo 2 mayor o igual que 4. Ahora necesitamos simplificar el lado izquierdo. 3 veces negativo 2 es igual a negativo 6. Menos negativo 6 es lo mismo que más positivo 6. Entonces el lado izquierdo se simplifica a 2 más 6. 2 más 6 son 8. Entonces las desigualdades se simplifican a 8 mayores que o iguales a 4, lo cual es cierto. Lo que significa que el par ordenado satisface la primera desigualdad. No significa que el par ordenado sea una solución para el sistema. Para hacer una solución al sistema, también debe satisfacer la segunda desigualdad. Así que ahora realizaremos la sustitución en la desigualdad 2x menos y menos que 1. Realizando la sustitución tendríamos 2 veces 2 menos negativo 2 menos de 1. 2 por 2 es 4. Menos negativo 2 es lo mismo que más positivo 2. Entonces, la izquierda se simplifica a 4 más 2, que es 6. 6 menos de 1 no es verdadero o es falso. Entonces, debido a que el par ordenado no satisface ambas desigualdades, el par ordenado no es una solución para el sistema. Ahora verifiquemos el par ordenado negativo 3, negativo 4. Ahora sustituiremos 3 negativos por x y 4 negativos por y, nuevamente en ambas desigualdades. Realizando la sustitución en la primera desigualdad, tendríamos 3 negativo menos 3 veces negativo 4 mayor o igual que 4. Ahora, donde vamos a tener menos 12 negativos, que es lo mismo que más 12. Entonces esto se simplifica a 3 negativos más 12 mayores o iguales que 4. Negativo 3 más 12 es igual a positivo 9. Entonces las desigualdades se simplifican a 9 mayores o iguales a 4, lo cual es cierto. El par ordenado satisface la primera desigualdad. Veamos si satisface la segunda desigualdad. Realizando la sustitución, tendríamos 2 veces negativo 3 menos negativo 4, menos de 1. 2 veces negativo 3 es negativo 6. Entonces tenemos 6 negativo menos 4 negativo es lo mismo que más 4 positivo. Entonces tenemos negativo 6 más 4 menos de 1. Negativo 6 más 4 es negativo 2. Negativo 2 menos que 1 es cierto. Entonces, el par ordenado satisface ambas desigualdades y, por lo tanto, es negativo 3 comas negativas. 4 es una solución al sistema. Verifiquemos estos resultados gráficamente. La solución al sistema de desigualdades es esta región de doble sombra aquí. Observe cómo este punto está en la región de doble sombra. Este punto tiene el par ordenado negativo 3, negativo 4, que es una solución para el sistema. Tenga en cuenta que este punto no está en la región de doble sombra y, por lo tanto, no es una solución. Este punto viene dado por el par ordenado 2, negativo 2, que no es una solución al sistema. Espero que hayas encontrado esto útil.